Una investigación conjunta de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y Latinus, publicada en enero de 2022, reveló que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente López Obrador, y su pareja, Caroline Adams, habitaron una lujosa residencia ubicada en un exclusivo fraccionamiento al norte de Houston, Texas, en la segunda mitad del 2019 y parte del 2020. La propiedad pertenecía en ese momento a Keith Healing, un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa que ha recibido contratos con el gobierno federal. La propiedad tiene un valor estimado superior a un millón de dólares. En los primeros cinco meses que ocuparon la casa, Pemex asignó a la empresa estadounidense contratos por 480 millones de dólares, equivalentes a 9.600 millones de pesos. Tras la publicación, la nuera del presidente dijo que ella rentó la casa a un costo de 6.000 dólares mensuales, esto es, más de 120.000 pesos. A partir de 2021, el hijo del presidente y su pareja viven en otra propiedad en el condado de Harry, Texas, a nombre de Adams, con un valor comercial de hasta 23 millones de pesos. En respuesta a la investigación, López Obrador dijo que sus hijos no tienen influencia en el gobierno y descalificó a los periodistas que documentaron el hecho. Baker Hughes reconoció que Shilling era dueño de la casa en Houston que ocupó la pareja López Adams. El 21 de febrero, el director de Baker Hughes para México, Bob Pérez, deslindó a la empresa y aseguró que una investigación independiente realizada en menos de tres semanas había descartado cualquier posible conflicto de intereses. Esto lo dijo en una conferencia de prensa realizada desde las oficinas de Petróleos Mexicanos y acompañado del titular de la dependencia, Octavio Romero Oropesa. Diecisiete días después de que se reveló la casa de Houston, José Ramón López Beltrán intentó justificar sus ingresos y publicó en sus redes sociales que trabajaba para la empresa tejana Key Partners, cuya página de internet había sido creada apenas unos días antes. La compañía es propiedad de los hijos de Daniel Chávez Morán, empresario hotelero fundador de Grupo Vidanta, quien forma parte del Consejo Asesor de Negocios del presidente y fue nombrado por AMLO como su supervisor honorario de los trabajos del Tren Maya. Aunque el caso fue durante meses tendencia en redes sociales y generó un escándalo mediático y la presentación de denuncias en México y Estados Unidos, las autoridades mexicanas descartaron cualquier irregularidad y le dieron carpetazo. Te invitamos a revisar nuestro anuario 2022 en Contralacorrupción.mx CNS no perdemos mucho tiempo 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 tiempoام